Como resultado de la gestión, acompañamiento y generación de alianzas por parte del gobernador Julio Menchaca Salazar y del secretario de Educación Pública del Estado, Natividad Castrejón Valdés, el Instituto Hidalguiense de Educación para Adultos alcanzó el indicador de logros y metas del mes de octubre, ubicarse en el séptimo lugar nacional de los 32 institutos estatales. Ello, tras conseguir que 12.159 usuarios concluyeran algún nivel de educación básica, ya sea primaria o secundaria, lo cual representa un avance del 78.1% respecto a la meta de diciembre de 2023, que es de 15.560 acreditados. Dicho resultado estadístico lo propondrá la Dirección de Operación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Cabe destacar que desde hace 30 años el IEA no se encontraba entre los 10 primeros lugares a nivel nacional. Al detallar este avance, el director general del IEA, Pedro Porras Pérez, mencionó que el logro es compartido derivado de la estrategia de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, que ha implementado a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, encabezada por Daniel Fragoso Torres, a fin de contar con el apoyo de las y los estudiantes del servicio social como promotores o asesores de los servicios educativos para llegar a cada rincón del Estado. Es por ello que en conjunto el sector educativo trabaja para transformar a Hidalgo y disminuir el rezago educativo mediante 17 coordinaciones de zona IEA que se localizan en el Estado.